Buenos días día lunes en japón amigos estamos a día 5 último día de encierro en casa a partir de mañana somos personas normales y bueno nos levantamos con toda la actitud con muchas energías aquí en casa los enanos ya tomaron su desayuno todos y pues nada estaba revisando un rato el canal a ver comentarios ya saben que yo no los leo cuando está de noche aquí porque yo dejo programados los vídeos me he hecho dormir temprano y pues nada gracias a todos los que están colaborando conmigo muchas gracias muchas gracias y pues nada amigos hace frío hace mucho frío ya se está sintiendo más el invierno aquí en japón y pues disculpe la bulla de nuevo mañana ya no van a ver a los otros dos porque ya ellos van a ir al nido de lo más normal y mañana yo también ingreso de nuevo a hacer mis tareas de trabajo o sea voy a trabajar solamente la tarde amigos porque la mañana no tengo trabajo así que mañana empiezo de nuevo trabajar y lía se va al nido también mañana así que va a haber menos bulla durante el día amigos y pues podré grabarles también un poquito más no creo de mi trabajo porque no en todas las casas pueden tener eso de grabarles porque hay porque hay 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 el por ejemplo lo que me toca mañana la tarde tienen al lado a alguien de su familia entonces esto se me hace difícil grabar cuando hay alguien ahí en el caso de los abuelitos que no tienen a nadie pues ahí sí yo agarro un rato la cámara y comienzo a grabarme escondidas y enseñar un poco de lo que es mi trabajo acá en japón y pues nada vamos a comenzar nuestro día amigos agradeciéndoles a ustedes por todo el apoyo que nos están dando yo sé que somos muy poquitos aún pero igual me emociona mucho que haya gente que esté mirando mi contenido y que sean pocos aunque sea lo que estén comentando pero que estén comentando mis vídeos y pues ya saben si quieren saber algo de aquí pues háganlo saber esta semana tengo que estar estoy un poquito ocupada porque voy a estar organizando la chocolatada así que me van a ver para aquí para allá y pues nada amigos y también este fin de semana más que nada va a ser un fin de semana muy bonito muy emotivo y ya lo verán ya lo verán ya lo verán pero va a ser muy bonito la verdad es que estoy emocionada muy emocionada amigos esto no puedo decirlo pero estoy esperando que llegue con ansias el fin de semana y nada vamos a empezar nuestro día nuestro vamos a empezar nuestro quinto vlog y espero poder grabarles algo de contenido les prometí ayer que iba a ir al parque de Daishi al parque no al templo en realidad a grabarles como es por mi zona porque hay un templo muy grande cerca de mi casa así que hoy día voy a ir a dar una escapadita y grabarles el templo de Daishi y pues mostrarles un poco de cómo es donde yo vivo la zona donde estoy viviendo bueno iba a salir a caminar ahorita y me di con sorpresa de que está lloviendo está lloviendo y justo pasaba alguien no me gusta grabar frente a los japoneses porque son bien fijones y no sé ya les tengo azar son muy fijones muy quejones con su privacidad y todo lo demás acá hay muchas cosas que la verdad es que disgustan para los que hacen contenidos como yo porque hay muchos lugares donde no permiten grabar y si me ven con cámara afuera de casa podrían decir algo pues no y me disgustan un poco porque este chico me vio mayormente cuando grabó afuera de casa pues estoy con el celular y no estoy grabándoles con la cámara como ahora y por eso es que no se dan cuenta tampoco amigos contestando a la pregunta de Yasmin Rivera no sé si será lo mismo la verdad pero acá en Japón ganan más los hombres que las mujeres vamos cerrar los pagos en Estados Unidos pero aquí depende acá se paga por hora te pagan la hora lo mínimo aquí en esta ciudad de Kawasaki pues es mil 70 creo algo así el mínimo por ejemplo yo de jerpa cuando he trabajado de ayudante en un asilo lo mínimo que me pagaron por hora era 1140 y viene a ser a menos de 10 dólares hoy en día hoy en día es a menos de 100 dólares de 10 dólares porque pues el yen está hasta las patas pero eso era lo que me pagaban en ese entonces cuando trabajaba en un centro en un asilo ahora que estoy trabajando en casas pues la media hora viene a ser mil yenes si trabajo feriados esa media hora pues son más 100 yenes más o sea viene a ser 1100 y pues dependiendo amigos porque pues si voy a hacer compras a un abuelo viene a ser el pago 1400 yenes que son casi más de 12 dólares algo así no sé si será bastante o será poco acá pues la verdad yo creo que está bien para mí pensar no sé la verdad cómo pagarán en otros lados de acá de Japón y porque en cada que en el pago es distinto yo tengo entendido que en provincia pagan el sueldo mínimo más barato que acá y pues por bañar a mí me pagan por ejemplo unos 1600 yenes que vienen a ser unos ciento unos 14 dólares más o menos y pues si trabajo por hora y media con un abuelo me pagan unos 2115 que vienen a ser menos de 20 dólares y pues tengo una abuela en la que yo solamente voy a cuidarla el trabajo los miércoles unas tres horas y media con ella y con ella pues llegó a ser unos 3800 yenes por esas dos horas y media de trabajo que tengo con ella así que pues depende el trabajo en el que estoy ahorita depende mucho de lo que vayas a hacerle al abuelo si en caso es media hora pues solamente es 1000 yenes no compras o algo por lo parecido limpieza algo dentro de su casa mi 400 baño es más 200 yenes más ya mil 600 personas que somos como yo que no que trabajamos pocas horas pues no ganamos lo que ganaría un hombre y creo que el sueldo más alto que he tenido en la antigüedad ha sido de 190 mil yenes o sea 1800 dólares más o menos o sea ha sido lo más alto que he ganado en mi vida acá en japón hasta de adolescente amigos nunca he pasado de los dos mil dólares para dar acá y eso que ha sido con ese entonces estaba soltera y ha sido con trabajadas de sábado o sea lunes a sábado sin sanguio sin horas extras claro porque estaba estudiando en ese entonces pero es lo mínimo que he sacado en toda mi vida lo más alto es 190 millones y nunca tenía un sueldo alto de más de 200 o de más de dos mil dólares acá la verdad sé que hay personas que si sacaron sus 200 que llegan a sus 200 o sus 300 o sea les estoy hablando 200 300 como si fuesen 2000 3000 dólares pero con sacada de ancho pues no como quien diría con horas extras con salidas de con con trabajos hasta sábado o domingo no creo que hoy en día en japón alguien una mujer que trabaja de lunes a viernes y sin horas extras llegue a pasar sus 200 la verdad es que con tan bajo sueldo por hora no creo que llegarán a eso déjenme haber rectifiquenme las que están acá en japón rectifiquenme sobre eso pero yo he escuchado casos sé de casos y pues tienen que hacer horas extras y tienen que salir sábados y domingos para a veces llegar a esa cantidad si es la vida acá en japón amigos es mucho trabajo una vida muy robotizada y pues lo que no se quiere es que los niños se revelen cuando sean más grandes o sea que comiencen a reclamar la falta de atención que tuvieron la falta de presencia de papá o de mamá entonces pues en este caso en nuestro matrimonio pues estamos poniendo mucho de nuestra parte porque al menos uno de los dos esté presente para ellos y los meses adoran a su papá porque pues él viene ya saben todos los fines de semana pasa mucho tiempo con él no le puedo decir nada ni discriminar nada porque es un súper papá es bien dedicado a ellos y todo lo demás eso es lo que nosotros pensamos estamos haciendo ahora si él trabaja bastante pues a lo menos yo estar para ellos aquí en casa y no tener que estar viendo porque se ven casos amigos donde los hijos recriminan bastante a los papás la falta de de atención que hubo por este tema del dinero y del excesivo tiempo de trabajo que tuvieron varios padres acá y pues bueno amigos voy a ver qué hago la verdad voy a hacer es que voy a hacer algo voy a llenar mi mitina de agua caliente para darme un duchazo quieren conocer cómo es mi ofuro voy a mostrarles mi ofuro porque voy a preparar mi tina para darme un baño ya me entraron ganas de bañar ahora que veo que está todo el clima lluvioso pueden creer amigos ya ese vecino con todas sus cosas ahí va a cumplir una semana amigo una semana con todas sus cosas ahí mojándose y lo peor es que los vecinos que viven al lado del fondo no pueden ni dejar sus bicicletas están invadiendo la casa de la vecina del frente por este tema de que no tienen donde dejar sus cosas por su bicicleta por el tema del vecino que no saca no saca sus cosas voy a llenarme la tina de agua así que voy a pasar un poquito de agua acá y voy a prenderlo voy a prenderlo este es el monitor amigos voy a prenderlo y voy a tapar aquí listo y ahora sí voy a ponerle oído y solito hoy está 40 y así es solito va saliendo va llenando de agua caliente y esto tiene solito está programado para que para que llegado a un punto ya se apague solo mi casa es bien antigua yo coloque esto de acá cuando recién llegamos tiene con esto de de champú para colocar algunos juguetes del día de tati en ese entonces amigos porque tati jugaba bastante acá en el agua así que colocaba juguetes pero ya tati creció y se dejó de usar después compré este palo que está acá esto me lo compré ahí nomás cuando me mudé que es para poner las cosas porque no vino el ofuro con esto de acá amigos esto yo lo compré muy aparte y pues a mí me encantó porque había parte que se ajusta a la medida que uno quiere tiene para poner los champús jabón y acá pues las esponjitas no o sea es bien práctico este de acá para este lado de aquí está mi puerta y que pues bueno es que la casa la verdad mira acá están todas las corrientes del ofuro nuevo que instalaron hace todavía no tiene un año seis meses creo que tendrá ese ofuro es muy 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 pequeño la verdad muy pequeño y pues hoy me agrada ahora desde que está la tina acá me agrada antiguamente la tina anterior no era así era más feita esta es más bonita amigos es más bonita y lo mejor entonces que se llena sólo el agua o sea que estamos y se puede mantener caliente hasta por dos horas o un poco más así que pues bueno a mí me encanta mi baño como se ve yo adoro mi ofuro y pues nada esta es una parte de la casa que les estoy mostrando si les gustaría no sé un house tour pequeño aunque ya creo que habrá visto casi toda la casa con los vídeos que hago porque pues la casa es bien chica las casas japonesas son bien chicas esta casa mide más o menos 47 metros cuadrados entonces pequeña en perú las casas son más grandes creo que en otros países no sabía decirle pero al menos en perú casa más grande por lo que yo veo en los blogs de allá pues se ve que son inmensas tienen hasta jardín y todo acá no acá en cuenta departamentos bien chicos y pues así son las personas acá si quieres una casa un house tour pero en los comentarios a ver si te gustaría para preparar mi casa y grabarte desde la entrada hasta el último rincón de mi casa si es que te interesa pues házmelo saber en los comentarios y ahora le voy a echar esto de acá que le echan bastante a los oscuros son como sales amigos yo le voy a echar en este sabor de acá de limón así que pues bueno vamos a preparar nuestra tina bueno me estoy yendo a la tienda a comprar son las 6 de la tarde en realidad y ya está así de noche amigos estuvo lloviendo como le dije hace un rato llovió un poco de ahí paró ahora pues me dirijo al maibasqueto es la tienda más cercana que tengo a mi casa y donde encuentro de todo la verdad es una tienda muy chiquita no es como el laifu que es más grande y pues ahí me voy a comprar una que otra cosita que necesito para la cena del día de hoy ah 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 Miren estas comidas Miren estas comidas ¿Esto qué es? Esto es con Camarones Oh my God Y esto de acá Es oskimiyaki Ya es comida muy tradicional de acá Bueno voy a llevarme Este gyoza de acá Que vienen 12 y están a 159 Esta ya es comida ya preparada Así que pues bueno Creo que me va a sacar de apuros El día de hoy Amigos acabo de llegar a casa Voy a darle los demás detalles mochi La verdad es que nunca lo he probado Pero a ellos les encanta Miren es así Ahora les voy a hacer que coman Para que ustedes vean Como si tuviera un guisante Amai es dulce Caramel Caramel es dulce Pero un dulce tipo así como que guisado Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo les encanta? Miren que miren como saborean ese mochi de ahí Miren como es Miren como es el mochi No está mal el sabor No está mal el sabor Es acaramelizado Pero yo le siento como que Medio a choju Como si fuese Como si tuviese sillao Sillao acaramelizado Algo así le siento Así más o menos quedaron las guiosas La verdad es que no soy inexperta friéndolas Pero se hizo lo que se pudo Ahora sí a la mesita y a degustarlo Y bueno pues ahora sí yo me despido Y bueno pues ahora sí yo me despido de ustedes Nos vemos mañana en el siguiente vlog Porque vamos a comenzar a tomar el lonche A cenar se podría decir Vamos a empezar a cenar Y pues de ahí vamos a ver En la televisión está dando cosas muy entretenidas Y a veces como que se me va a la vista Así que pues nos vemos mañana No se olviden de dejarme su comentario Si es que algo te parece interesante Quieres saber de algo Pues déjame en los comentarios Regálanos un like Y comparte el video Si es que puedes Para así poder llegar a más personas Y pues bueno amigos Muchas gracias por Su visita al canal Y por consumir nuestro contenido Estamos muy agradecidas por ustedes Nos vemos en el siguiente videito Bye 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 bye